Cerramos con el dueto de Meni y Yamel y los consejos de Luciano Luna. Excelentemente bien montado el número, pero en cuestión de química se tiene que notar un poquito más. Ahorita lo que hemos batallado es en el tono, porque yo quiero la canción más alta y mi compañero la quiere más baja, entonces estamos tratando de llegar a un equilibrio. Ensayar no hace falta tanto, la verdad, dominas muy bien la guitarra, me gusta. Lo que estamos buscando Yamel y yo es imprimir la influencia que tenemos cada uno de nosotros, porque eso es lo que nos hace distintos, que hace a un cantante distinto a otro, pues su historia, lo que tenga que contar, porque la técnica es la misma, se cantan las mismas notas. Yo creo que están a un nivel para sorprender, nacieron para esto, ojalá les deseo que les vayan porque tienen un talentazo. ¡No puedo creer este match! ¡Ay, qué hermosa! Gracias, díganme si se llevaron bien. ¡Súper! Sí, nosotros nos llevamos súper bien con la canción, al principio sí este... Batallar. Yo como que batallé poquito porque no es mi estilo de canción, pero ya ahorita creo que ya me siento muy cómoda. No, yo me voy a poner cómodo porque creo que la van a sacar del estalle. A ver, venga. Cuando me despierto y a cada momento, cuando busco y no te encuentro, cada vez que me arrepiento, cuando trae tu voz el viento. Pienso en ti, pienso en ti. Cuando estoy dormido, cuando estoy tranquilo, y cada vez que tomo vino, y aunque no tenga motivo si estoy bien o estoy herido. Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti porque no encuentro las respuestas. Yo quisiera que supieras cada vez que pienso en ti. Pienso en ti, pienso en ti porque desde que tú me faltas, me han sobrado tantas noches, tanto amor para entregar. Pienso en ti porque esta historia yo quisiera regalarle otro final. Pienso en ti, pienso en ti porque aunque vaya al fin del mundo, siempre vas en mi equipaje y te apareces por ahí. Y para ser sincero a veces porque puedo y porque me da la gana. Pienso en ti, pienso en ti. Pienso en ti, pienso en ti. Y yo pienso en ti. Son grandes cantantes, los dos. Ah, que era eso. Indias. Hacen pues lo que quiera con sus voces definitivamente. Ella está buscando, mira, le le dio un besito a su novio. Está ahí mi familia. ¿El de la flor? ¿Quién es el de la flor? Mi papá precioso. ¡Qué chulada de padre quién es! ¡Ay, está llorando! ¡Ay, qué bonito! Y mi abuelita. Los amo. ¡Amigo! ¡Qué bonita! ¡Cantos hijas! ¡Qué bonita está ella también! ¿Cómo los vio mi compa todo en Meléndiz? Excelente. Escucharlos es darnos cuenta que muchos artistas, muchos cantantes aún estamos en pañales. Sí. Al contrario, estamos aprendiendo nosotros de ustedes. La verdad, ustedes ya son artistas. Muy bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Esperemos los resultados. ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Qué bonito! El papá con su florecito y sus lagrimitas y los ojos aguados. Yo soy ese tipo de papá. Sí, ¿verdad? Claro. ¡Eus! ¡Set reto! Sol. ¡Eặc ти ha Masu. ¡Esto es! Eoodle! ¡Es Slow. Un azı Avicват Eric. Erreya,gate Bienvenidos.